Chicos M.K Como el fuego que consume lo que toca Son tus labios la pasión que me provoca Como el sol en lo más alto del camino Apareciste de repente en mi destino Tu caminar tan cadencioso y sin prisa Es un complemento de tu mágica sonrisa Tu pelo suelto que se mueve con el viento Bajo la arena o en la paz de un desierto Estoy sin ti, no, no lo creo Estoy sin ti, siento que muero Estoy sin ti, en el abismo Y tal vez por mi estúpido egoísmo Regresa a mi, yo te lo pido Y no me dejes tirado en el olvido Y el sabor de la cumbia Música Como el fuego que consume lo que toca Son tus labios la pasión que me provoca Como el sol en lo más alto del camino Apareciste de repente en mi destino Tu caminar tan cadencioso y sin prisa Es un complemento de tu mágica sonrisa Tu pelo suelto que se mueve con el viento Bajo la arena o en la paz de un desierto Estoy sin ti, no, no lo creo Estoy sin ti, siento que muero Estoy sin ti, en el abismo Y tal vez por mi estúpido egoísmo Regresa a mi, yo te lo pido Y no me dejes tirado en el olvido Música Y como goza Música Música Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Música Música